Domingo ya más un día me encontré una sirenita Y me dijo muy graciosa que en playas tan bonitas Y me dijo muy graciosa que en playas tan bonitas Yo soy una sirenita que vivo siempre en el mar Yo soy una sirenita que vivo siempre en el mar Si te gusta mi boquita, ven te vamos a nadar Si te gusta mi boquita, ven te vamos a nadar No me cansé de nadar, por Dios tenme compasión No me cansé de nadar, por Dios tenme compasión Mejor vamos que mordea, niña de mi corazón Mejor vamos que mordea, niña de mi corazón Vamos pa' punta cometa, pa' sanados o así por Trinconcito y mermetita, viene la puesta del sol Vamos pa' punta cometa, pa' sanados o así por Trinconcito y mermetita, viene la puesta del sol Y así se goza La playa del pasón, te vaya Vente capitán Para los pescadores de la región Bosta No me cansé de nadar, por Dios tenme compasión No me cansé de nadar, por Dios tenme compasión Mejor vamos que mordea, niña de mi corazón Mejor vamos que mordea, niña de mi corazón Vamos pa' punta cometa, pa' sanados o así por Trinconcito y mermetita, viene la puesta del sol Vamos pa' punta cometa, pa' sanados o así por Trinconcito y mermetita, viene la puesta del sol 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 Bien, entonces, bien, entonces